La familia es lo más importante y los padres ven con alegría el crecimiento de sus hijos. Esta vez es turno del retoño de Ludvika Paleta y Plutarco Aza de causar revuelo en Internet por su radical cambio. Todo comenzó cuando la actriz Ludvika Paleta realizó una publicación en Instagram con motivo del santo de su hijo mayor, un hecho que dejó a los cibernautas con la boca abierta al notar lo galán que se puso el bebé de la estrella. En la fotografía del recuerdo se logró apreciar a Ludvika Paleta abrazando y besando en la mejilla a su hermoso hijo, mientras él sonreía y desprendía la sensualidad juvenil a sus 19 años. Ludvika Paleta no dudó en mencionar que ama a su hijo con todo su corazón, explicando que, aunque los años pasen, para ella siempre será su pequeño. A raíz de lo ocurrido, los fans se dieron a la tarea de investigar sobre la foto y descubrieron que fue tomada en la fiesta que Ludvika Paleta organizó con motivo del cumpleaños de su chaval, el pasado 29 de noviembre. Incluso, Ludvika Paleta compartió con sus fieles seguidores los detalles de la divertida celebración en la que amigos y familia conmemoraron un año más de vida de su hijo. El post de Instagram de Ludvika Paleta recolectó más de 36.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de nueve horas. Las reacciones no se hicieron esperar y los fans compararon al hijo con Plutarco Aza, mencionando que el joven se puso muy guapo. Otros cibernautas felicitaron a Ludvika Paleta por su gran labor como madre y actriz. Fotografía, Instagram, arroba ludvika barra baja paleta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram, arroba ludvika paleta. Anímate a management control y actrices. Mariano Page, Instagram, arroba ludvika barra baja paleta. Anímate a su gran labor.